Música Señoras y señores, vamos a iniciar el abuso Esa noche, Daniela C. Perea Y yo de los baños Música Vamos a iniciar con una gaita sabrosita y rica Para la banda que nos acompaña desde Coahuaytona Esa noche, bienvenidos Música Una gaita sabrosa Esa noche para iniciar Música Llegó la banda de Sonidos Obabungo Sonido Montezuma Festival Jalifeño Anderson Llegó la banda de Sonidos Obabungo Sonido Montezuma Música 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 Y ahora la bandota que me parece súper retumbado, Marita Mix, mundo sonridero. Y aquí no te compone el sonido vacabundo. Y ahora la gente de la familia de las viejas, me parece más, a la gallina. Vamos a iniciar sabroso para ustedes. Bienvenidos. Vamos a ver un día para los amigos de... Ringo Latino, duete de baile. Aquí es Santa Teresa, el saludo que presentes para la gente y canta Armando Henry. Bienvenidos. Estás escuchando a la gente que se vea, sonido por asignación, México, distrito real. Vamos a ver la venta sabrosa, así que seamos bienvenidos. Llega la familia García. Cuidamos el sabor, la gente del sonido con el viento. Bienvenidos. Llega la familia García. El sonido con la localización, Rafa. Gracias, bienvenidos. Gracias por la invitación esta noche. Así vamos iniciando para ustedes. Vamos de cumbia. Sabrosa. ¡Vaya! 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 recesión de la fusión de un gran equipo esta noche desde Colombia Chiquita la Dinastía Pereira